Toca en corto Peñarol, el que saca de arco es Coelho en corto con De Amores que le tira para arriba ante la presión, es de Spinelli, peinó Spinelli, va a correr Mezquida resta con la zurda Leo Coelho, a correr la Ángel González, anticipa Agustín Alfaro revolea hacia arriba, la corre Mezquida con la cabeza frontal, ahora Coelho lucha Spinelli en el duelo en la mitad de la cancha con Damián García el balón es de Mezquida, cambia de lado, de izquierda a derecha con Toledo mira el área, le pasa por fuera Cotunio que se proyecta al ataque, siempre Toledo se frena, toca el carril central ahora con Lucas Núñez, otra vez a la derecha con Cotunio retrocede, juega con Cartagena, ahí está el 28, pa'l fondo con Cayetano el clausura también se juega en Supermatch, gana Nacional 1'36, empate 3'85, gana Cerro 6'50 confiante instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay pierde la salida deportiva, Sánchez para Arezzo, controló, ¡tío! ¡Golazo! ¡Golazo de Arezzo, golazo de Arezzo, yo no sé qué tantos méritos colectivos hay en esta recuperación si más me animo a decir que tras la salida de Lerda, el pase de Sánchez aparece Arezzo y es casi que todo de Arezzo, control y tiro frontal al arco de volea, te mata, te mató está ganando Peñarol 1'0 y es por Arezzo pese al partido, gana el Mayo 1'0 13'0 si no lo sentís, no lo entendés un horror el despegue, pero un horror de Danilo Lerda, le dejó la pelota servida a Peñarol con todo su equipo saliendo y Peñarol que se quedó solo frente al arco para un tremendo remate y ponerse en ventaja en un partido en el que estaba sufriendo y con qué poquito aparece Matías Arezzo, te mata, le queda una y te mata volvió el goleador y volvió el gol, el grito de los hinchas aurinegros Darío Rodríguez que llamó a Coelho, también a Lucas Hernández, a Damián García para acomodar el equipo y la cara de Fabián Coito, que habla con su ayudante le busca explicaciones a la jugada